La Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente del municipio celebró el Día del Reciclador con los recuperadores de Sonson. Además, realizó la carnetización de quienes se dedican a este oficio. En el municipio, un número importante de personas se dedican al oficio de recuperadores. Incluso muchos de ellos viven del reciclaje. Quiero agradecerles por la ardua labor que realizan en beneficio del medio ambiente en el municipio de Sonson, por ese trabajo tan incansable que también realizan, por la recuperación de los residuos y también por el tema de tener el pueblo muy bonito. Hay que resaltar que el trabajo de reciclador no es fácil porque es un trabajo que primero es muy mal remunerado, segundo, y lastimosamente, el municipio de Sonson, algunas personas todavía no tienen esa conciencia ciudadana de poder separar los residuos y entregárselos de buena manera para que ellos lo puedan disponer y obviamente darles un valor económico para el sustento de ellos como seres humanos. Seguir trabajando articuladamente con la empresa de Aguas del Páramo, con el municipio de Sonson, para que reconozcamos el trabajo que ellos hacen en el municipio en beneficio de todos los sonsoneños. Además de la dotación que se les entregó, fueron invitados a una comida en el restaurante El Barril de la vereda Río Arriba. Para esta labor que se realiza, pues así como mi persona hace ya un poco más de 34 años, que para mí ha sido una gran satisfacción, yo vivo muy contento por ese trabajo que logro desempeñar, pues a pesar de las dificultades a veces, pero que ha sido una oportunidad de vida que Dios me ha dado y las buenas personas que han estado siempre conmigo y ahora pues que con mi esposa, gracias por esa labor que logré pues, o hemos logrado salir adelante por medio de las buenas personas que nos colaboran con el reciclaje, muchas gracias. Para mí es como tener el pueblo más limpio, ¿cierto? Para que los turistas se sientan más, un poco más, más bien cuando vengan acá, que no encuentren como tanto desorden. Entonces es lo que nosotros estamos haciendo, dando limpieza, casi a todo el pueblo, que a nosotros nos toca es andar acá y por toda parte. Entonces eso es el deber de nosotros, que se mantenga el pueblo más o menos limpio. La invitación por parte de las autoridades ambientales y por supuesto de los recicladores de Sonzón a los habitantes del municipio es a que separen los residuos y de esta manera garantizar que los recuperadores puedan darle un nuevo uso a estos materiales.